y esta noche vamos a seguir más y que tal si nuestra Karina Amanda que está además rodeada de más influencers nos cuenta cómo es esta mañana en el Grid USA allá en San Antonio muy buenos días Karina y para ti y para todos ¡Johan! ¡Johan! A todos ustedes, a todos los que están en casa cómo es que funciona el Grid en qué se utiliza cada centavo que usted dona qué se hace con ese dinero que usted ayuda para que estos niños puedan recibir una...